Hola, hola y bienvenidos a Sandy Tips. Hoy les quiero compartir la receta de esta deliciosa salsa de ajo, súper cremosa y muy fácil de preparar, para que sorprendas a tu familia o la prepares para tu negocio. Esta salsa es la que ofrecen mis padres a sus clientes del Comirápidas y junto con el suero costeño del video anterior, son las que más piden, incluso compran la porción para llevar. Es que son deliciosas, así que vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar una taza o 250 ml de aceite de cocina, aunque si quieres que sea saludable, puedes usar aceite de oliva. Cuatro dientes de ajo, aunque puedes usar más o menos, dependiendo de qué tanto quieres que destaque este sabor. Un huevo, y recuerda que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para que tu salsa no se vaya a cortar. Vamos a necesitar una cucharadita o 5 gramos de sal, una cucharada o 15 ml de vinagre, que puedes sustituir por zumo de limón, y opcional, puedes agregar perejil o cilantro. A mí me encanta agregarle cilantro porque equilibra el sabor del ajo y queda mucho más rica. Llevamos a la licuadora. Agregamos el huevo, la sal, los ajos, y la mitad del aceite, es decir, media taza. Tapamos y licuamos muy bien hasta que estos ingredientes se incorporen perfectamente. Yo empecé desde velocidad baja, pero luego aumente la velocidad y después de un minuto ya estaba así. En este punto, agregamos el vinagre de a poquito y hacemos lo mismo con el resto del aceite, en forma de hilo. Lo agregamos de esta forma y podemos notar como poco a poco se va espesando. Esto lo estoy haciendo con la licuadora a velocidad media. Y como ya está espesito, le puedo quitar la tapa y seguir agregando el resto del aceite. Aquí no alcancé agregarlo todo y ya estaba súper espesa. Si la quieren más líquida, pueden licuar a menor velocidad. Pero la verdad es que a mí me encanta así espesita. En este punto, apagamos la licuadora y ya tenemos nuestra salsa. Esperen, les muestro cómo quedó. Está súper cremosa. Miren eso. Es una delicia. Yo la he puesto aquí para que ustedes puedan apreciarla y la voy a probar con unas ricas papitas. Está deliciosa. Tienen que probar esta receta. Y si no se la van a comer de una vez, les recomiendo que la guarden en un recipiente hermético de vidrio y deben llevarlo a la nevera por máximo 10 días. Pero recuerda que lo ideal es por una semana. Aunque si la preparas para una reunión familiar, te aseguro que no durará ni un día. Espero que intentes esta receta y si te gustó el video, dale me gusta y déjame saber en los comentarios qué otra receta quieres que te comparta. Y no olvides compartir el video con tus amigos y familiares para llegar a más personas y seguir creando más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.